Tiene el uso de la voz el diputado Ramírez Puga. Todos se registraron para ellos. Es Ramírez Puga, Di Constanzo, Sotelo, Cadena y Agustín Guerrero. Compañeros legisladores, creo que el tema del Sindicato Mexicano de Electricistas y el asunto con el gobierno federal no debemos politizarlo más de lo que ya está. Creo que es una competencia exclusiva del gobierno federal el resolver este asunto. Es una responsabilidad exclusiva que tiene que atender de manera inmediata.